Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile y la verdad es que hoy no tenía pensado grabar porque como sabéis el martes es día 1 pero dije bueno, vamos a hacer un vídeo como los que hacíamos antaño ya con las predicciones o con el contenido que iba a salir próximamente entonces pues he estado mirando más o menos las fechas, hay cosas que no me cuadran ya las vamos a ver ahora y simplemente pues es para ver un poquito qué es lo que puede salir a lo largo de todo el mes de diciembre que se espera un mes que venga cargadito de regalitos de navidad y demás y también avisaros de que lo que vamos a ver en el vídeo, lo que vais a ver en el vídeo, no significa que salga el contenido, muchas de ellas son bajas mentales y son ideas mías que se me ha ocurrido y que sepáis, ya lo sabéis de siempre, que no nos dicen nada el contenido que sale lo sabemos en el mismo día que sale en el juego como vosotros en plan en el reinicio, mira a ver qué contenido sale, estamos intentando que de cara a la próxima temporada eso cambien y nos digan por lo menos un día con un día o dos de antelación para que podamos subiros contenido y deciros oye mira va a salir esto mañana, estos son los másters que van a salir y vosotros podáis seleccionar más tranquilos las cartas entonces dicho lo cual no me enrollo más, vamos a ver el contenido del vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, seguirme por Twitch, entrar en el canal de Discord porque también en Twitch estamos hablando ahí tranquilamente a pesar de que estoy jugando a NBA 2 que en Play 4 estamos hablando del contenido del juego, de cosas del juego, de lo que podían hacer, de lo que no podían hacer un montón de cosillas que queréis estar enterados igual que en el canal de Discord que tenéis en la descripción y en Twitter, vamos a darle caña al vídeo. Pues bien, primer contenido que vamos a analizar el primer mes de diciembre significa nuevos máster del mes y aquí depende todo lo que vaya a suceder en el juego el reinicio también, o sea todo depende de esta carta, depende del nuevo máster del mes, de lo que saquen el año pasado el máster del mes fue Vince Carter si no me acuerdo mal el último y creo que era 110 de valoración tenía la media máxima en ese momento, como sabéis este año las medias han ido hasta 115 todo hace indicar que el máster del mes, el último máster del mes lleve 115 de valoración estamos en 112 y es muy difícil, bajo mi punto de vista, que el máster del mes pase de 112 a 115 por lo que una de las teorías es que el máster del mes, el último máster del mes se quede en 114 y si sacan el máster del mes de enero eso significa que no se reiniciará el juego probablemente hasta febrero, a no ser que cambien las condiciones de conseguir las cartas pero lo más curioso es que aquí, como veis faltan 3 días y 16 horas para que termine eso significa que esto termina el jueves, mañana lunes quedarán 2 días 16 horas, martes un día 16 horas, miércoles 16 horas el jueves tendríamos al nuevo máster del mes, el día 1, o sea el jueves es día 3 de diciembre, el día 1 es martes por lo tanto, no sé, o sea habrá 2 días que tendremos al nuevo máster del mes con el máster del mes anterior ahí creando conflicto en el juego, no lo sé, pero de esta carta depende mucho todo el contenido del mes otro de los puntos que vamos a tocar es también la campaña que tenemos en curso también termina el jueves y bajo mi punto de vista, o lo que a mí me molaría o sea, esto es como a mí me molaría, ¿no? y lo que podría ser en el juego si la campaña durara una semana, nos iríamos hasta el día 10 y si luego durara dos semanas, nos iríamos hasta el día 24 otra cosita que también podemos ver con las campañas, como sabéis, es que el día 22 de diciembre empieza la NBA entonces puede haber una campaña ahora de una semanita que iríamos hasta el día 10 y luego tendríamos ya una campaña larga de unos 15 días o de unos 10 días que sería la campaña de inicio de la NBA y que a mí me molaría un huevo que la campaña de inicio de la NBA lo relacionaran con la de la Navidad y tuviéramos ahí los regalos mezclados con cartas del inicio de temporada un montón de movidas porque lo que sí que creo es que en este mes de diciembre no va a ser el reinicio vamos a tener todo el mes de diciembre con esta temporada y yo creo que a lo largo del mes de diciembre sí que vamos a ir conociendo noticias es mi impresión pero sí que me molaría eso y la próxima campaña si es de una semanita apuesto que será un máster de 112 con 4 en boost y si llega a ser la siguiente esta de 15 días ya nos iríamos hasta el día 17 de diciembre que yo creo que no van a sacar 15 días creo, bajo mi punto de vista o para mí sería lo más lógico sacar una hora de una semana y luego una larga de 15 días a no ser que saquen 15 y 15 como están haciendo ahora, que también puede ser una opción pero si es cortita serían los másters lo que os decía, 112 y 4 de boost y si es larga ya los másters serían 113 de media por lo que el máster del mes mínimo debería ser 114 mínimo el máster del mes y así en enero ya sacarían el máster 115 no sé, no sé a mí me choca mucho lo del máster del mes y el martes lo veremos hacia dónde tira esto que estamos comentando otra cosa más que tenemos es la campaña de la vuelta al mundo que como sabéis si nos vamos por aquí tenemos en una semana y tres días no lo estáis viendo pero justamente en 10 días que sería jueves día 10 de diciembre por lo que fechas importantes martes día 1 jueves día 3 nueva campaña el día 10 de diciembre nueva vuelta al mundo que por lo que se intuye yo creo que será la definitiva serán otras cuatro semanas supongo por eso ya nos vamos hasta enero y tendremos los últimos másters yo creo 113 de valoración si nos vamos vamos a irnos a los conjuntos a estos de por aquí vamos a irnos al centro de Nueva York y como veis estos másters son hasta 111 estos quedarían aquí en 111 y estos subirían a 113 junto con los nuevos y ahí se acabaría la vuelta la vuelta al mundo bajo mi punto de vista no sé al final que hostias pasará con la vuelta al mundo igual hay una campaña final donde suben a 115 pero esto yo creo tal y como lo conocemos hasta 113 de valoración más cositas el pase live también tenemos pase live quedan dos semanas y tres días lo que nos vamos al día 17 como veis los jueves son importantes este mes día jueves 17 de diciembre nos vamos ahí a nuevo pase live y probablemente este sí que sea el último con máster 115 de valoración de pago y 113 gratuito o igual un 114 gratuito para terminar pero ahí serían otras cuatro semanas y estamos hablando de 17 de diciembre nos vamos hasta mediados de enero por eso creo que el reinicio bajo mi punto de vista y mi impresión de todo el contenido que estamos viendo se iría hacia finales de enero principios de febrero bajo mi idea de lo que veo en el contenido de juego y a partir de ahí como veis el 22 de diciembre empieza la NBA el 25 es navidad o sea que campaña de inicio de navidad podrían hacer algo como campaña de 7 días o de 10 días campaña hasta que empiece la NBA el mismo día que empieza la NBA sacar una campaña de 10 días hasta final de año rollo inicio de la NBA y la tienes ahí durante 10 días el día de año nuevo te sacas la campaña de año nuevo otros 10 días 15 días y a mediados y el día 15 o el día 20 de enero chapas el juego y nueva season vamos a ver porque parece que este año las navidades nos van a traer regalitos a pesar de que estemos en casa no y demás pero probablemente tengamos noticias de la nueva season o sea que bajo mi punto de vista queda un mes de mucho contenido de mucha chichilla y de hacer pues lo que solemos hacer siempre ¿no? al final de temporada los tops mejores cartas peores cartas mejores promos peores promos que os ha parecido ¿no? hacer alguna cosilla así y lo que vosotros o sea dejarme por los comentarios a ver que os parece este contenido que creéis que van a sacar vosotros y sobre todo que tops y que cosas queréis ver o sea queréis ver tops pues no lo sé de mejores plantillas mejores no sé lo que vosotros me comentéis en los comentarios ahí valga la redundante y vamos a darle cañita para terminar a ver que nos sale por aquí a ver si nos sale un 111 de media y vamos a ver luego esos sobres cornucopia que tenemos por ahí a lo largo de esta semana probablemente haré algún vídeo tengo guardados el millón de monedas vadigil 107 tengo guardados el millón de monedas o sea las opciones de ese millón de monedas y o sea que algún top sobre se habrá que sacar de lo que fue la cosecha del del Black Friday gente ojo Jalen Brown 110 de media ahí está el señor Jalen Brown 110 de media y igual me da por probar esas cartas de Aaron Gordon Dirk Nowinski y Wolfrasier 107 a ver si nos sale alguno tenemos un 5% de opciones a ver si nos sale algún de los de Black Friday en estos cornucopia yo creo que aquí no tenemos a Porzingis el otro día nos salió ya Porzingis tenemos a Pau Gasol tenemos a Kairi 106 Giannis ante Tokumpo 107 y nuestro querido amigo el pana Tobías vamos a elegir evidentemente no los tres que más media tienen ante Tokumpo mira lo podría subir a 108 ahí todo sanote de la vuelta al mundo a ver estos sobres están guays pero ya digo molaría que pusieran alguno gratuito y a ver si nos sale algún 110 si nos sale algún 113 ya me muero hostia el señor Steve Adams 109 ahí con decisión cuidado Avery Bradley 102 Jerry Sloan 101 Al Horford 100 y nuestro querido Pica Piedra bueno pues oye 109 nada mal yo creo que los Black Friday salen aquí al lado creo que los Black Friday salen por aquí me parece me parece vamos a mirar luego a ver cuánto están y si apoyáis el bid y demás pues abrimos o sea probamos uno vamos a ver este que nos sale tenemos a Chris Webber la verdad es que este sobre es mola un huevo podrían ponerlos más Bruno Caboclo 107 LeBron James 101 y Bama de Valle bueno pues cogeremos a estos tres a mi me molan los sobres a mi estos sobres me mola la hostia y podían poner más o sea podían poner más veces estos sobres por Nucopia ahí con o seleccionar cosas a mi estos sobres me gustan de seleccionar aunque no salga el tocho tenemos a Jimmy Derrick Rose con decisión ahí está esa cartita ojo Alan Iverson 109 de la vuelta al mundo ojito ahí oh de Angelo Russell vaya sobrazo menudo sobrazo este de aquí de Angelo Russell Alan Iverson y el señor Derrick Rose 104 de media ese golden ticket cuidado vaya sobre sí señor sobraco y nos queda el último ya para rematar la faena si sale aquí un 112 un Aaron Gordon o un Dinovinsky o algo de eso ya sería bueno para rematar la faena cojonudo Karis Levert Rui Hachimura James Johnson Tadeus Young y Al Horford 108 aunque no se va a vender en una purria pero bueno ahí está cogemos a estos tres no vemos ninguna carta Black Friday pero podemos mirar a ver el precio de ellas nos vamos a las subastas a ver si hay alguno también te diré vamos a las subastas tenemos un Aaron Gordon en 10 milloncitos Jason Keith en 5 y no tenemos a Dinovinsky o sea que bueno podemos pujar por este Aaron Gordon a ver si nos lo llevamos y lo probamos en algún vídeo a ver esos mates que tiene y a ver esas movidas y Jason Keith no me da para pujar por ello lo que me queda pero bueno a ver si nos lo llevamos y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo que reventéis el botón a like y nos vemos martes con más NBA Live Mobile adiós